Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston, yo soy Chad y continuamos con esta serie de Yomanchi, la película basada en la película, en la primera, ya ven que ahora decidí ser el buen Smulder, digo, yomanchi es la roca mi chavo, es la roca, está balaseando este cabrón, digo, me está cuchillando, este, es que la roca lo es todo muchachos, la roca fue, a ver, luchador, actor, este, que más quieres, que más este wey, es este, está mamadísimo, tiene dinero, es millonario, se levanta a las 4 de la mañana al gimnasio, le va todo ese wey, o sea, porque no sería yo en este capítulo la roca, saben, la mismísima rock, pues lo soy muchachos, y desde, ay me le caí una de estas, y desde ahora, vamos a ganar con la roca, eh, voy a agarramos un, es que las balitas de la roca están como más feas, eh, la verdad, es que sus armas son sus músculos muchachos, él no necesita una arma, pero, en los juegos los necesita, ¿por qué? pues porque sí, la verdad, aquí no podemos poner unos exquisitos, la roca necesita un arma, ok, si pusieran, oye, 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 no me toques, no me toques tampoco, tenemos 3, estamos llenitos, oye, pero hay, wey, que me iban a matar, esto, creo que sí me acuchillo un poquito, eh, yo tandole estas cosas que se ven muy feitas, pero no sé, me dan 150 algo, ahí hay, vi puntos arriba, yo los vi, eso, ay, jejeje, hey, 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 ah, mira, aquí está esta madre, oh, se puso la música, ah, es que esta rubia, ¿no? rifándose el físico, sí, wey, estaba bien tranquilo esperando, ¿no? vean que se acabe la música, porque esa rola está buenísima, dijo el carnal, llegamos rápido, llegamos concisos, llegamos al primer, al primer, la primera puertita, ya tenemos los 4, ahora mi muchacho, Jumanji, sí, 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 tenemos que defender rapidísimo a la pincheca, que se cargue la piedrita esta, cárgate, ¿quién trae la piedra? ah, traíse, va, dale, biche, biche, JB, a ver, bien más bien, eh, aguas, 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 ay, cabrón, hice, hice mi especial, maldita sea, es que no mames, todo de los botones, también me pendejo un poquito, eh, a ver, muchachos, aguado, 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 yo estoy cargándola, no, yo no estoy cargando, no, sí, sí, yo estoy cargando la piedrita, ay, tío, sí, sí, tenemos habilidad, muchachos, tenemos todo, es lo que te digo, la roca, inclusive en la película, en la primera, no tenía, su personaje no tenía debilidades, o sea, era, sí, Dios, la roca, Dios, ya carga rápido, piche piedrita, vamos a la mecha, ay, pero tu madre viene, mátalo, mátalo, eso, aléjate, eléjate, perrín, no, Shelly, quítate de ahí, ay, ya, ya se murió, acaban, si aquí lo tenía el bastardete, no, 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 no se me acabe, no se me acabe, eso, eso, fuerte, pero, dijo que solamente era el calentamiento, dijo ese güey, aguanta, 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 pues, dice, a eso ya me hace un golpe, le digo, claro, güey, te partió a tu madre, ¿no, hijo? Así que yo le llamo un golpe, mira, ya nomás estoy esperando a que se cargue esa madre, ya estoy casi muriendo, pero bueno, ahorita que explote esta madre, ya se cargó, ya se cargó, ya se los cargó a los chingos, eso es todo, muchachos, vámonos, vámonos, tenemos que avanzar rapidín aquí, rapidín, rapidero, vámonos, mira cómo me pinches barro, vénganse, muchachos, ok, tranquilo, muchachos, esto es fácil, disparan diez veces, ¿no? O no hay quien sea cuantas, pero ahí está, lo logramos, ahí está el otro, Ahí está el otro. Mira, papá, papá, papá. Tenemos que aprender los patrones nada más. ¡Ay, güey! Sabrón. ¡Ay, no mames! Me rebanó creo una nalga. ¡No! Aguado, aguado, aguado ahí porque nos morimos, ¿eh? ¡Eh, aguas! ¡No, morra! Tranquila, mira. Mira, ya me reventaron. ¡Portaron por tu culpa! ¡Ay, güey! Uy, casi perdí una pinche vida. No manches. No me faltó uno. A ver. Ah, pues ahí está. Ahí está. Tranquilo. Este siempre nos lo regalan, es como, bueno, ya pasaste Por mucho, muchacho, a darle ya, lárgate De aquí, ¿no? Ya con eso puedes jugar, ya con eso Puedes seguir En tu aventura, donde estés molestando ¿No? Fácilmente Simón, Simón, tú dale, tú dale Vámonos, vámonos, no disparamos nada Si es que estamos... ¡Ábrame la puerta, please! Eso es todo, mírense, carnal, ahí está Órale, órale, chingada a su madre A ver, ¿dónde más, dónde más? Ah, mira, ahí está ese güey, si lo mataste, si lo mataste Eso, eso, Shelly Tú eres the MVP No, si está la roca en el juego, siempre va a ser la roca MVP A ver, a ver ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, mamis, muéganse! Los tengo de frente y no les doy Sáquese, sáquese, sáquese Mira, se le di sin querer Corre, 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 corre Aguado, aguado, aguado Vámonos, muérete, muérete Eso, tranquilamente También hay uno de estos No vamos a agarrar a ninguno, va ¡Hijo de smog, qué tal si están en... ¡Ah, se metió! Ah, mira, aquí está uno Precisamente hablábamos de eso No habíamos agarrado a ninguno de esos Pero ahora lo tenemos ¿A dónde es buscar el resto? El resto y el restaurante De ahí venimos De acá dimos vuelta Así que tenemos que ir hacia allá Estos carnales de repente disparan nada más Porque sí, eh Pero no, muchachos Tenemos que contener esas ganas De matar a todo el mundo Y continuar nuestro viaje A ver, izquierda, derecha Bueno, ya me fui ¿Crees que lo tienes? Te di una pista, ¿no? Cómo explotó el cabrón Mientras, aquí hay uno, aquí hay uno Ahí vamos dos ¡Ah, la verdad! ¡Ay, la verdad! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Están resguardando al osito? Dime que el pinchocito es amigable ¡Aaah! 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 ¡Corre, corre, 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 tu bote! O sea, ¿dónde se corre? ¿Hacia acá, hacia acá? ¿Eso qué es una cueva? ¡Chingo a su madre! Esto es una cueva ¡Ay, Dios! ¡Chingo! Pensé que era el camino ¡Corre, corre! ¡Es para acá, es para acá, es para acá! ¡Es para acá, es para acá! Voy a comenzar a la derecha ¡Ay, esto de tu madre! Espérame, espérame ¡Ay, espérate! ¡Ja, ja! Pensé que eran de mis compañeros ¡Maldita sea! ¡Así me se me va la onda, chico! Ya, llévatela Llévate la joya ¿Quién sabe qué hace el efecto de la joya en nosotros? Pero nadie la quiere ¿Qué pasó por aquí? ¡No! ¡Ahí hay otra joyita! ¡Uf! Papo A todos les dicen su madre Bien bonito, eh No es por presumir, pero ¡A la madre! Ahí está otra vez el... ¡Oh! ¡Se dejó venir! ¡Corran, corran, corran, muchachos! ¡Ii! ¡A la madre! ¡Uf! ¡Ah, chinga! El oso, tal vez lo tenemos que matar ¡Osito! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hijo de su madre! ¡No sé! ¡No me digas que la tiene! ¡No me digas que la tiene! ¡Tenemos que matar al osito! ¡No, hijo de tu madre! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala el pinche pedazo ese que nos falta! ¡Oh, hijo de tu madre! ¡No, no, no! ¡Corran, salgan de aquí! ¡Ay, bichocito ya como! ¡Qué tranza! ¿Qué están haciendo ahí, muchachos? ¿Eh? Es mi casa ¿Qué les ocurrió? ¡Maldita sea! ¿Entonces no está ahí? Yo pensé que tenías que matar inclusive al oso Y resulta que nunca estuvo ahí ¡Maldita sea! ¡Me caga perderme! ¡Me caga perderme! ¡Rayos! A ver No, es que aquí ya llegamos Tenemos tres, muchachos ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Por qué tengo que regresar? A ver Ya regresamos Ya fuimos a buscar esta madre Y aquí está ¡No manches! Tres pinches horas Va a regresar Normalidad No chingues Yo pensé que el osito la tenía ¿Qué pinche culpa tenía el osito? Ya le disparé Perdón, losito Perdón, losito Eres buena onda Eres buena onda Yo sé que estamos invadiendo tu casa Estamos invadiendo tu hábitat natural Es que perdónanos Nosotros solo veníamos Por unas chingadas piecitas Para avanzar ¡Vámonos! Cárguenme todo Ábranme la pinche puerta Que todavía nos falta un ratote Seguramente por pasar Y aquí estamos perdiendo el tiempo ¡Ábranme! ¡Vámonos! 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 A recargar la piedrota De una vez Enchúfala, enchúfala ¿Qué tiene la piedra? ¡Vámonos! Eso Dame a mí No hay piedra, no hay piedra Yo aquí recargo el desmadre ¿Sí? Esto es Hacernos de los weys Que nos están dando en la madre Entonces Vamos, vamos, vamos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas papu? ¿Dónde vas? Eso Lo alcancé a matar Eso es todo Eso es todo Esto es lo mejor A la cabeza A la cabeza A la cabeza Eso, eso, eso Eso Echenme otro Echenme otro Echenme su madre ¡Ay, cabrón! ¡Ay, madre! Espera, espera No me carguen Carguen la piedrita Aquí la tiene La tiene y llavitos ¡Ay, hijos de su madre! ¡Ah, se puso bien locochona! Eso El chiste El chiste es que nos tire Estoy muriendo Cabrón Estoy muriendo ¡Uf! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Chinguazo! ¡Chinguazo! ¿Quién se murió? Es que estos weys Se quedan atorados ahí Tengo balitas Tengo balitas Tengo balitas Y no las tengo Desconchabadito ¡Ay, déjale! Me estaba dando en el cráneo ¡Hijo de su madre! Son cabrones Estos weyes ¡Cárgala! ¡Cárgala! Eso ya, green Eso ya ¡Ay, no te saltes, cabrón! ¡No te saltes! ¡Hijo de tu madre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Háganme el paro ahí, muchachos! ¡Háganme el paro ahí! Ahí te va, ahí te va ¡No, qué tonto! Ese no era Ese no era Pásale, 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 pásale Ya les di la gemita Por si las moscas, eh ¡No, man! ¡Pero cárguenla ustedes! Pásamela, pásamela Yo la recargo ¡Chines, curado! Ya que ustedes Y no la recargan solos ¡No, no, no! ¡No se muera nadie, por favor! ¡Ven acá, güey, curame! ¡Pues qué madre es ese cabrón! ¡Ay, sí le di en su madre! ¡Sí le di en su madre! ¡Ya se cargó! ¡Uh! ¡Bendito sea el señor! ¡Vámonos, vámonos! ¡Aquí espantan! ¡Ah, ya se carga! Aquí se carga todo ¡Ah, no, no, no es cierto! Espérate tantito Espérate tantito Espérate tantito ¡Vénse! Tengo que recargarme chingón, muchachos Si no, ¿cómo voy a... ¿Cómo voy a andar ahí? Todo a medias ¡No, no, no! Tengo que hacer esto chingón, muchachos Tengo que hacer chingón Ustedes también se tienen que unir A mi pinche... ¡A la madre! ¡Pum! ¡Sí me dio! No te digo, a veces es muy decepcionante Estar ahí Rifándote el físico Y de repente la máquina Dice, ¿sabes qué? ¡Te pego! Yo no soy quien Pero te pego ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ándale! Cuidado, muchachos No se vayan a morir ¡Pum, pum, pum! ¡Cabrón! ¡Ey, hey! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! El último, el último Que este es el más papita El más facilito El que te lo ponen En la mesa servida Están recompensando tu esfuerzo ¿Saben? No es que seamos chafas No es que seamos unos inútiles Que no podamos pasar Y que no podamos encontrar cosas Pero es un reconocimiento Pues a nuestro A nuestro esfuerzo ¡Así que abran la puerta! ¡Ya llegamos! Es el último pueblillo Yo creo antes de Antes de Concema, de llegar Y defender la última piedrita del mundo ¡Hola! ¡Ay, hijos de tu madre! ¡Ja! ¡Ay, hijos de tu madre! Al principio pensé Que estaban más Estaban como dirigidas ¡Muchas balitas! Pero creo que están chuecas Creo que están chuequitas Es la chingadera A ver, muchachos ¿No vieron aquí un pedacito? ¿No va? A ver, espérate Me dejo me rellenar este pedo Ya está Ahí está, ahí está, ahí está Ya, por culpa De mi pinche De distracción Siempre se me olvidan Estas cosas, ¿eh? Pues tengo que regresar Al principio Porque si no Hay que poder estar ¿Un cabrón arriba? Ah, no ¿Qué es la chingita esa? ¡Uf! Ya me estaba espantando De este lado no fui Tengo que ir Porque si no La otra pieza está ahí guardada Y tengo que regresar Desde el final Hasta acá Porque, ¿ves? ¿Ya ven? Aquí está una maldita pieza Mucha pieza, ¿eh? Mucha pieza Me refé, me refé Te voy a estar esperando Madre Mucha esquivación Total que hice Ah, es que se le quitó La piedrita Por eso dijo Fue bueno Mientras duro A ver Tenemos que seguir adelante Muchachos Tenemos dos Vamos bien Se saque Se saque Se saque Se saque Se saque Ah, me ignoró totalmente Cabrón Pinche mono De todas maneras Me caías re mal Me caías muy mal De todas maneras Ni que me importara Ni que me importara Ay, cabrón Hay cabrón Hay un güey ahí Cabrón Avítale algo Avítale algo Ya se murió Ya se murió Esa morra Saca La musiquita Cuando se pone nerviosa Pero está chido Que mata a todos Y ya Aligera mi trabajo Eso no piensa Eso no piensa Qué chingano le dije Ahí está Ya muélete Ya te di Tres veces Cuatro veces Cinco veces Ahí está Sexta Hay cabrón Hay un güey aquí Fuf Joder De su madre Me dio la joya A mí Nos falta el último pedacito A ver Déjame ir a investigar Ah, no Aquí nos tenemos que ir Aquí nos tenemos que ir ¡Ah, eso es todo, Shelly! Ya, me había dado Por vencido, eh Voy a buscar la joya Ya vi que ni me pelan Así es que Ese le paro Nomás a mí tantito, ¿no? ¿Qué es eso de su madre? ¿Qué tanto me avientas, cabrón? Ya lo vi, ya lo vi Muchachos, ya lo vi Prepárense para irse De retache Vámonos, vámonos Vámonos Que aquí espantan Era por aquí Era por acá Era por acá, era por acá Muchachos Muchacheros El chiste es llegar rápido El chiste ya lo estamos haciendo Bastante bien Y con tiempo récord, eh Ya toparon Ya torcieron Vamos a defender El rock Ay, cabrón Pensé que eran dos Dije, ya, valió madre Aquí esto, eh A ver, yo traigo El rockón loco Muchachos Tenemos que defender Cabrón Nos va a salir De todos lados Ahí vienen De volada Venga Recárgate Piedrita Recárgate ¿Por qué me la roban? ¿Por qué me la roban? Ahí viene ese güey Con pinche estilacho Andaba disparando Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Que se abra esta madre Rápido Cabrón ¿Quién está disparando? No lo veo Oye, oye, oye ¿Estoy dando o no? Ah, sí, sí Ya, claro que sí Hijo de su madre Me quedé sin balas Tengo bombitas Espérate, vengo Ah, chingano Pensé que aquí No, güey Vámonos Vámonos Viene por balas Cabrones Joder, me ganó La pinche bala Este cabrón No tengo nada Espérate Es que me No Aguanta, aguanta Ay, cabrón ¿Quién se lo chingó? ¿Quién sabe? Pero tengo un pedo Porque no tengo nada Hijo de su pinche No chinga este güey No chinga este güey Yo no tengo la joya Vientos Ay, diablos Diablos, diablos Me vine a meter al desmadre Ábranme Maldita sea Esa pinche ruida Es cabrón Espérense, espérense Espérense Corre, 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 corre No No rompan Esa madre Ya se murió El pobrecito De Maos Qué pedo Qué mala onda Corre Ahí está Se vuelve Se vuelve Marte dos vientos Véngase Véngase el otro Me estoy muriendo Vientos vientos Ya no tengo nada Muchachos Ya no tengo nada Es que Una vez les voy diciendo Que voy a llorar mucho más Hijo de su madre Hijo de su madre Entonces se carga esta cosa Les dejo estos Por si las moscas Se los encargo Ay, bien Entonces se murieron Casi todos Dale Dale La pinche cabeza Ah Madre Es que es desesperante Hijo de tu madre Dame 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 balitas Porque Un cabrón Carguen Esa madre Ya está Dios Ahí está la pinche Panterita Vámonos a la chingada De aquí Vámonos que aquí Espantan Eso estuvo muy intenso Caramba ¿Por qué se pone tan complicado De repente? Otra vez Logramos Salvar a Yumanji Yumanji Griten todos Yumanji Para la foto ¿No? Bueno Entonces vais a ser Demónitos Y hasta aquí Dejamos este capítulo De esta serie De Yumanji De estos niveles Bastante entretenidos Que la verdad Son un poquito parecidos Pero bueno La diversión Nunca falta Si llegaste Hasta este punto Del video Considera suscribirte Y dejarle un like Nos vemos en el siguiente Video de esta serie Bye